Hola a todos y bienvenidos de nuevo a False Friends. El miércoles pasado hablamos de un error muy común que la gente de habla latina hace cuando habla en inglés, que es decir, el False Friend notices en vez de decir news. Noticias en inglés es news. Recordad que notices son carteles, letreros, etc. El False Friend del cual os voy a hablar hoy también es muy común, y es decir, paper. I love the paper that Jesús Castro plays en el niño. Esto no está bien. Estáis pensando en castellano o en catalán, que decimos, me encanta el papel que hace Jesús Castro en el niño, me encanta el papel que fa Jesús Castro en el niño, pero paper en inglés es el material sobre el cual escribimos, leemos, etc. Para decir papel en inglés tenemos que decir role. Role, tanto en el teatro, cine, etc. Así que correctamente tendría que ser I love the role that Jesús Castro plays en el niño. Recordad que no es paper. No os preocupéis, cada miércoles más y mejor, aquí, en el blog de Amanda.com.